Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. No cabe duda de que Ricardo Salinas Pliego ha sido una de las figuras más criticadas en esta contingencia, pues es evidente que le ha dado prioridad a sus negocios y a la salud de sus trabajadores en todas las empresas de Grupo Salinas. Claro ejemplo de ello son las tiendas Electra, las cuales deberían estar cerradas a la venta de artículos y solo dar servicios bancarios de Banco Azteca. Pero Electra sigue vendiendo y vendiendo como si nada pasara, a pesar de las órdenes del gobierno. Y el propio Salinas dijo que en tiendas Electra se dan servicios de primera necesidad, como la venta de celulares y motocicletas, lo que ha desatado indignación y burlas de parte del público. Y ahora otro golpe a la ya muy manchada imagen de Salinas Pliego se da este día en la llamada señal con valor, es decir, TV Azteca, ya que comenzó a dejar gente sin trabajo en plena contingencia, a pesar de que el gobierno ha dicho que es contra la ley despedir trabajadores por la situación de coronavirus en México. Eso parece importarle poco a la televisora, pues fue Alex Caffey quien destapó que ya comenzaron los despidos en ADN 40. Canal producido por TV Azteca y propiedad de Grupo Salinas. Caffey destapó que solo es el comienzo, pues vienen aún más despidos. Por el momento ya se tiene confirmado que Carlos Alasraqui fue dado de baja después de 14 años y 3 meses de su programa, el cual dijo que terminó su ciclo inesperadamente. Fueron las palabras del periodista, confirmando su salida. Otro más que se quedó sin trabajo es Alberto Tavira, quien confirmó que su programa Los Despachos del Poder acababa de ser cancelado tras 7 años al aire. Pero no solo eso, sino que confirmó la ilegalidad que comete TV Azteca, pues dijo que la razón de su despido no es ningún secreto, y fue por la difícil situación económica que se vive en el país, lo que confirmaría que es por esta razón que Azteca está dejando sin trabajo a estas personas. Otro más que sufrió las consecuencias es Álvaro Cueva, quien confirmó que a 11 años de estar al aire, su emisión de nombre alta definición llegaba a su final. A estos se cree que vienen más despidos, no solamente de famosos, sino de trabajadores detrás de cámaras, que verían cómo de la noche a la mañana se quedan sin empleo, aún contra lo que dicta la ley, y que parecería a Salinas Pliego le tiene sin cuidado, con tal de mantener sus ganancias intactas, aunque eso significa arriesgar a sus trabajadores y dejarlos desamparados en el momento más complicado que se ha vivido en México en muchos años. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.